Cuántas calentas malas mías, la malabarista, soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell